¿Qué es la inflación anual? Pues la verdad todo ha tenido una alza bastante grande, todo ha amanecido caro hoy, pues siempre se ha reducido un poco por incremento de la alza de los precios, la gente pues se va por allá para los otros lados donde le ofrecen más económico, pues acá nosotros nos traen todo más caro, no sé por qué será, en los grudes pues venden un poquito más económico. Está caro todo y la yuca no ha querido bajar, nada, todos los precios estables, antes a veces viene más alto y el comercio toca hacerlo así porque la gente brinca mucho porque está muy caro, están invirtiendo más en los bultos de papa, en los bultos de yuca y están dejando al mismo precio porque enteramente para colaborar al bolsillo de la economía de la comunidad del pueblo. El incremento se dio en alimentos, bebidas no alcohólicas con 2,84%, también en artículos, muebles, en fin, otros elementos que incrementaron hoy en el mes de abril. La libra de papa hay dos clases, la que es la lavada y sin lavar, la lavada está en 2,000 pesos y sin lavar a 1,700 pesos la libra, la yuca está a 1,500 la libra, sí porque por lo menos la arberja, la arberja estaba hace un mes más o menos estaba en 6,000 pesos la libra, 6,000, 5,000 pesos la libra uno la podía dar pero hoy por hoy se encuentra a 12,000 pesos y sin, o sea uno quisiera venderla un poco más económica pero pues a uno también le llega ya súper caro. Es por eso que hemos venido hasta la plaza central de Torcoroma para consultar a los compradores sobre lo que piensan de los precios y por qué los está afectando tanto. Todo, es que todo caro, es que no hay nada barato, que ahorita el mercado es que ni llega, entonces ese es el cuento que dicen los señores que venden dicen que es que no está llegando y si llega, llega caro, entonces tienen que vender caro. A ver, pues eso está bastante grave la cosa porque eso afecta el beneficio de la persona como tal y lo que es en cuanto a lo que es el salario mínimo, eso no se ha habido reflejado nada porque todo ha subido, una cosa bastante enorme. Productos como el huevo, el arroz, el plátano amarillo y otros productos son los que se han venido incrementando en Barranca Bermeja y en todo el país. La comunidad asegura que con un salario mínimo no alcanzan para poder subsistir en sus viviendas. Esto es Uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Eiter Campo para Enlace Noticias.